Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Junio es el mes del orgullo LGBTQIA+. O en otras palabras, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y otras personas que no se identifican como heterosexuales, pues realizan marchas, desfiles, festivales, diferentes eventos en junio para celebrar lo que son. Entonces, para todas las personas de esta comunidad, pues felicidades y les deseo que la pasen muy bien en junio y en todo el año. Las personas mexicanas que vivimos fuera de México queremos votar en México, sobre todo para el presidente. Entonces, es importante que los políticos en México pasen una ley, hagan lo que tengan que hacer para que sea fácil para nosotros que vivimos fuera de México. El poder votar en las elecciones en nuestro país. Espero que para el 2024 ya podamos votar de una manera fácil, sin tener que ser tan complicado. Porque cuando es muy complicado, pues la gente no va a votar. Gracias a todas las personas que ya se suscribieron a mi canal, me ayuda mucho para que mi canal, pues siga creciendo. A las personas que no se han suscrito, por favor suscríbanse. En la descripción del video les dejo los enlaces a mis redes sociales. En la conferencia de prensa del lunes 6 de junio de 2022, le preguntaron al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el voto de las mexicanas mexicanos en el extranjero. Esto fue lo que dijo el presidente. Buenos días, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Buenos días, procurador Ricardo Sheffield. Audiencia, medios. Ángel Juan Sánchez, del Arsenal. Presidente, si me permite dos preguntas. En el contexto de los resultados de las elecciones del día de ayer, el partido Morena ganó cuatro de los seis estados, gobernando ya casi a 70 millones de personas. Con las cifras que hace un momento nos dio a través de la fuente del IFE, que son cerca de 12 millones de personas más. Lo que vemos también es que hay poca participación de la votación en el extranjero. Según cifras recién que usted comentó, son cerca de 40 millones de con nacionales de esta comunidad migrante en los Estados Unidos, que no goza de ese artículo número 35, que es el derecho a votar. Ellos han contribuido, como usted lo dijo, en el golpe pandémico con más de 51 mil millones de dólares, y que para este año 2022 hay una estimación de casi 60 mil millones de dólares. Usted también ha comentado que son parte de la historia de México y también son parte de la economía de este país. ¿Es posible que usted pueda generar alguna iniciativa para que esta comunidad migrante tenga una representación? Ya que ellos ahora quieren vivir el sueño mexicano, regresar a su país, a sus estados, como es el estado de Hidalgo, que ahorita va a gobernar Morena, y quieren regresar a participar a sus derechos políticos, a sus derechos a decidir y a su derecho a analizar las políticas públicas de este país y de sus estados de origen. Hay posibilidad de esto, presidente, y si puede utilizarse el pasaporte como un medio a través de los consulados, para que ellos puedan votar, ya que la mayoría o en este caso muchos de estos migrantes no pueden regresar a México. El costo para enviar credenciales desde México, boletas, es muy caro. Sin embargo, se puede utilizar la red consular para estos más de 50 consulados, para que estos mexicanos puedan gozar de ese derecho. Y por otro lado, también preguntarle si en la Cumbre de las Américas, donde va a participar el canciller Ebrard, va a recordar dos temas importantes, cuatro mil millones de dólares que se comprometió el presidente Biden para el programa Sembrando Vida en Centroamérica. Y otra noticia que sería muy alentadora para los migrantes, esta comunidad muy grande en Estados Unidos, donde 13 millones de personas esperan que puedan ser beneficiadas. ¿Es cuánto, presidente? Sí, mañana va a dar un informe Marcelo Ebrard de las propuestas que va a llevar a la cumbre. Y en mi próxima visita yo voy a seguir planteando los dos temas, lo del apoyo a los países centroamericanos y lo del compromiso de regularizar la situación de nuestros paisanos migrantes. Vamos también a buscar, desde ahora ya pasaron estas elecciones, nos tenían en espera, pero ya vamos a impulsar la ley electoral, la reforma electoral constitucional. Y uno de los temas centrales es dar todas las facilidades, todas, 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 hasta el que desde allá con esto puedan votar. O sea, quitar todos los obstáculos, porque son nuestros paisanos, son mexicanos, tienen todo el derecho, todo el derecho a participar. Como los que vivimos aquí, igual, tienen todos los derechos. Entonces, pero hay que hacerlos valer y facilitar el ejercicio de esos derechos, porque ya llevan años con lo del voto en el extranjero y no hay resultados, por distintas razones. Entonces, ya hay información suficiente como para que cualquier mexicano, esté donde esté, pueda votar. Y es parte de la reforma electoral. Amigas, amigos, gracias por haber visto el video hasta el final. Se los agradezco mucho. También le agradezco a todas las personas que ya se suscribieron a mi canal. Las personas que no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Y bueno, como siempre, les pido que le den like a este video, compartan el video en las redes sociales. En la descripción del video les dejo los enlaces a mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien.